En la cadena SER, no puede ser. Es un cohete y que tiene un triple objetivo. Que pases un buen rato, que conozcas a gente interesante y si puede ser que aprendamos todos cosas. Porque un día en el que uno aprende cosas siempre es un día que merece la pena. Tengo una mesa de verdadera categoría, unos invitados que son Canela en rama. Déjame que me presente yo primero el burro delante, Julio Muñoz, ya sabes, rancio. Y aquí está Juan Amodeo, Vega más Vega que nunca. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Bien, muy bien. ¿Más Vega o más Amodeo hoy? Más Juan. Más Juan hoy, ¿no? Igual, ¿no? Engloba a los dos. Engloba a los dos. Un poco confluye, ¿no? Sí, sí. Estoy Amodeo. Luis Márquez Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes, familia. Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Una semana cargadita de radio y venimos a divertirnos mucho hoy, ¿no? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? No, es que no vienen. Es que están ya aquí Álvaro Díaz y Cristian Guerrero. ¡Bravo! Buenas, equipo. Sevillana conjunta, ¿eh? Están los tíos con el olvido. Sí, sí, sí. Una sevillana conjunta, ¿eh? Una cosa más fina, ¿eh? Buen momento pasa con una sevillana, ¿verdad? Siempre... Buen momento, buen momento. Noviembre, no tanto, ¿no? Más ahora, ¿no? Más ahora, más ahora. Noviembre, más para el hijo de Rocío. Claro. Más otoñal. Más otoñal, claro. Sevillanas otoñales, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, vamos a tener también Rocío Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Una de las escritoras, la verdad que más lo está petando en España, ¿eh? Digo que viene Elvira Sastre acá con nosotros de su último libro, Madrid me mata, y vamos a hablar del libro y de muchas cositas, de literatura y un poquito de todo. Más cositas. De hecho... Más cositas. Y viene también... Cositas. Nuestro rey misterio. Sí. Don misterio, ¿eh? Sí, sí. Tenemos pendiente la ruta extrema, ¿eh? Yo estoy bien, nuestro especialista en misterio. Y siempre nos encuentra como muchas... Siempre os rajáis. Como sigamos posponiéndolas, se van a ir los fantasmas, ¿eh? Es que siempre os rajáis, sois vosotros los que os rajáis, no creéis, al final. Yo por lo que sea no me llama la atención. Yo reconozco que por lo que sea me acojona. Pues yo me apetece hacerla, y me apetece hacerla con vosotros, además. Sí, porque además él nos quiere hacer... Ya sabéis que José Manuel hace... Es que me lo imagino, dándonos susto de tangao. En la ruta, tío. Él hace rutas sobre... Por la ciudad de Sevilla, bueno, y por más sitios, sobre leyendas y episodios así un poco paranormales. Guay, tío. Pero a nosotros nos ha dicho que nos quiere hacer uno extremo. ¿Te gusta a ti eso, Álvaro? Sí. ¿Te gusta, tío? Sí, pues tú te vienes. Yo de chico hacía eso en mi pueblo. ¿Sí? A las casas abandonadas y eso. Eso yo creo que es lo... Y salía un palomo salimos todos corriendo. Oye, vente también, ¿no? Yo me vengo como nada. Vení, Cristian Álvaro, vení. Y te lleva a discoteca también, que hay muchos fantasmas. También, corriendo. Están vivos, es lo malo que están vivos. No sabes cuánto. Oye, estoy súper contento con el cajón de hoy. Venga. Sí, sí, sí. Creo que es probablemente el mejor. Igual si está muerto, la familia no estará tan contenta. Ya, bueno, también, ¿verdad? Sí, sí. Así que... Bueno, ya sabes. Nos puedes seguir en redes sociales. Arroba Radio No Puede Ser. Echar las presentaciones. Aclarar un poco el menú de la próxima hora. ¿Qué te parece si empezamos poniendo a prueba nuestra memoria colectiva? Borja, dale ahí. Ey, ¿cajón o no cajón? Sí, señorita. La voz de Alejandro dando paso a esta sección. Os aviso ya que participáis de todas todas. En las que yo os digo a alguien mundialmente conocido. En este caso, Juan, 99%. Lo vas a saber quién es. Porque muchas veces, pobreza, tampoco sabes. Bueno, hostia, Álvaro es muy joven. ¿De qué año eres tú, Álvaro? Del 89. ¿Y tú, Cristian? Del 86. Bueno, Juan es el más joven, ¿no? 90 y algo, ¿no? Y tres. Bueno, yo creo que está un poco en el imaginario global, pero bueno. Y vosotros me tenéis que decir si está vivo o ya está muerto. Si está en un cajón o si todavía no está en el cajón, ¿vale? Eso es chungo. Porque si está vivo no está escuchando. Muy de eco del rocío también. No, no, no. Bueno, siempre intendo americano. Algunas veces también meto español. Es muy de eco, ¿eh? Es un juego un poco catastrófico. Sí, sí, sí. Pero es que es americano, pero esto se escucha muchísimo en Kentucky, por ejemplo. Y en Connecticut me han llamado a mí varias veces. Por eso, hay que tener cuidado, ¿eh? Bueno, es un actor. En Missouri también, ¿verdad? Es que Missouri es muy grande. Norteamericano. Estadounidense. ¿De qué estado lo puedes decir? De Illinois. Chicago. Si dice el estado, ya lo dice tú. Nació, no es de Chicago, es de Zion. Un pueblo que se ha nacido. Sí, pero estudió de Chicago. Dí que está más pegado a ese, hija. Por el nombre creo que no lo vais a conocer, seguramente. Ah, vale. Gary Coleman nos... Gary Coleman. Suena, me suena. Sí, suena a voceador, ¿no? Es el que combatió con... No, no, no combatió ya. Con Rocky en el último. Gary Coleman no jugaba en el Santander. Es el actor que encarnó para todos, y supongo que también vosotros lo conoceréis, yo os digo, al entrañable Arnold. Ah, de aquellos maravillosos años, ¿no? No, era Arnold. Era Kevin Arnold. La serie se llamaba Arnold. Arnold el negro. El niño negro. Ah, pues no sé quién es. Era una familia. No, yo tampoco. Arnold era el bajito, ¿no? Eso es. Ah, sí, está muerto. No ha desarrollado, se quedó así de chico. El síndrome de Benjamin Button. ¿Como Galindo? Sí, sí, ese está muerto. ¿Ese está muerto, seguro? Creo que sí. O te estás equivocando con Webster. Ojo a Webster, ¿eh? Porque yo creo que lo leí. Pero Webster no es el mismo. No es el mismo. Arnold es uno y Webster es otro. Era más o menos coetáneo. Y si no, qué cosa más rara sería un poco como… Y primo hermano, ¿no? Un Galindo, ¿no? Chiquitito todo con el pelo caloso. Yo creo que, tío, yo… Yo creo que lo has pichado, ¿eh? Yo creo que está vivo, tío. Ese no ha contado ni con el COVID. Este no conoce a Patric Jordán. A ver. Álvaro dice que vivo. Julio y yo… Cristian dice que cajón. Yo no lo conozco, Julio. Yo digo que… No sabes quién es Arnold. No sé por qué estamos haciendo. Hace una serie que la daban antiguamente en Antena 3, cuando… Tío. ¿Cómo se llama? Steve Urkel y toda esa… Esa época de las series americanas de Antena 3, eso de los 90, por ahí. Que no, Julio, que no entiendo por qué hacemos el programa en el 96. Ese es el Instagram de él, ¿no? Ese es el Instagram. Es el TikTok. Tiene un primo que se lo actualiza. ¿Queréis que os ponga una foto de su estado…? Actual. O sea, que está en el tanatorio. Hostia. Ha pegado un bajoncito. Esa foto es actual, tío. Esa foto… Está anunciando bollito. Esa foto es tan actual que es en el Atahú. A ver, él nació en el 68. Es joven. Sí, pero vamos. Yo creo que vio la final de la Copa del Rey, el Betis Osasuna, aquel que marcó Dani. Sí, y Aloisi. Y de la celebración del gol de los Osasuna, porque él es de los Osasuna, murió. Yo lo he dicho. Luis dice cajón. Yo creo que está muerto. Yo creo que él es del Valencia y en la Champions 2001, con la cantada de Cañizares, ahí murió. Ahí quedó. El bote de Colonia. No vio lo de los penaltis después, ¿no? En Milán… No vivió lo que está diciendo Cristian. El bote de Colonia no llegó. Eso es, Pelegrini. Pues yo creo que está ahora mismo bailando flamenco. ¿Bailando flamenco en Missouri? En Mairena de las Cones. ¿En cómo se llama la peña de allí de Missouri? Ahí la sevillana de las Carlotas. Las Carlotas. Las Carlotas. Muy sanluqueño, ¿eh? Muy de San Luca del Camino. Se ha hecho el Camino de San José este fin de semana. Las Carlotas, con genitivo sajón, peña. Ahora mismo tenemos… De Carlotas. Dos que están vivos, tres que están muertos en el estudio de Pecera. Ok, arriba vivo, ok, abajo. Vivo. Un vivo y allí, ok, vivo, dos, dos. Vivo, yo creo que vivo. Tres vivos. La foto esa que me ha enseñado, ese fondo con esas luces… Ese nos fuma más canuto. Está un guión en el otro estudio, le preguntamos. Bueno, pues ya está. No, no preguntamos a nadie más. Está bastante igualado la cosa. Está 5 a 4 sobre el actor que hacía de Arnold, ¿vale? Así que nada, ya te digo, siempre te digo lo mismo. Puedes mirarlo si Gary Coleman está vivo o no en el móvil ahora y sale de duda, pero es más interesante si te esperas al final y te cuento, por ejemplo, cuánto llegó a cobrar por cada uno de los capítulos, porque lo he visto y me he quedado súper volado. Ya estaba en taco, gordo, sí. ¡Uh! Madre mía. Claro, si de cómo es S. Van contra Poquito. Tenía fuerza. No se podía poner malo, ¿eh? Tenía fuerza de negociación, claro. Tenía 40 años y era como un umpa-lumpa. Bueno, pues vamos al lío, ya sabemos, hemos puesto a prueba nuestra memoria y ahora vamos a ver si estamos realmente informados. Con las cuatro noticias que debes conocer antes de que acabe el día, por favor, que entre el party. No puede ser el party. Cuatro noticias y ya que tenemos aquí a Álvaro y a Cristian con el micro abierto, estáis más que invitados aquí a comentar algunas cositas de la actualidad. Vamos con la primera. Primera, pintadas fascistas y proclamas a Vox en un mural infantil contra la violencia de género en un pueblo de Cáceres. Qué pesados, ¿no? Perdonad por empezar así, ¿no? No, tú no, hijo, tú no. No, no, ya, ya. Paraleda de Mata. A mí me gusta mucho cuando pasan cosas en los pueblos de España, porque aprendemos geografía, ¿eh? Paraleda de Mata. ¿Os sonaba este pueblo? De Mata hay muchos pueblos en Cáceres que en Abel Moral de la Mata. Pues tiene que ser por esa comarca, seguro. Yo voy para allá. Mata hay seguro. Pues, tío, pues seguro que va alguien a verte de Paraleda, ¿eh? Y podéis comentar este asunto, ¿no? Lo pregunto. Pregunto. ¿Hay alguien aquí que haya estudiado en el colegio Lucio García? ¿Perry? Lucio García. Pues en este colegio unos señores se han dedicado a estropear un mural contra la violencia de género. Típica actividad que hacen los niños, ¿no? Con los profesores para concienciarse de determinados asuntos. Otro muñeco, ¿no? Uno negro, uno amarillo. Sociales, claro. El color de la piel siempre es naranja, ¿verdad? Sí, sí. Es cual es que están pintando apriatores. Pues resulta que nada, que esto lo han estropeado unos señores. Bueno, yo no sé de qué partido son ni cuál es su ideología, pero hay pintadas que ponen Vox. Entonces, bueno. A ver si son los diccionarios. Es verdad, ¿eh? Ojo. O gente queriendo que inculpen, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Es que... ¿Hay de diccionario Vox? ¿Diccionario Vox? ¿O ITER? Ese que era azul y verde agua, ¿no? Es como una línea en el centro y ponían Vox ahí, ¿no? Vox. Yo tenía uno de esos, creo. Yo tenía de Vox también. ITER Sopena había uno. ITER Sopena. Ese es más antiguo, ¿no? Ese es más antiguo, creo. ITER Sopena. ITER Sopena. Pues el sobrino. Pues nada, que en Paraleda de Mata, pues el pueblo ha conmocionado, ¿no? Con este asunto que está muy feo, ¿no? Hay que estar también, es una cosa, independientemente de ideología, pero hay que estar tela de aburrido para decir tú y yo. Vamos a reventar muracán hechos los niños. Los niños, esto. Y con lo que ha llovido estos días. Y con lo que ha llovido. Si se iba a estropear solos, ¿eh? A ver. Espérate. No, que el agua haga su trabajo. 1.390 habitantes en Paraleda, ¿eh? ¿Cómo tiene que ser? Hay que verse en Paraleda. Hay que verse. Pues ya hay menos sospechosos. Claro. Yo creo que ellos lo saben. Se estrecha el centro de los otros mil que tendrán todos los 70, 90 años que se han sobrevivido. Yo pondría a todos en la plaza, ponía el cara al sol y el que se emocione es... Al que se le vaya la mano. El que se le levante la mano y dice tú, este... Tiene la mano pintada tú todavía. Venga, anda. Vamos con la dos. Venga. Vamos con la segunda. Ahí está. Hay una noticia muy bonita también, ¿no? Una araña gigante, voladora y venenosa. Araña gigante, voladora. Se la hizo bonito Macandé. Pues esta es gigante, voladora y Macandé no metió venenosa porque se le iba ya, ¿no? Después más tarde. No entraba, no entraba. Cuando lo dejó. No entraba. Pues se extiende desde el sureste asiático. Se trata de la araña joro. Que es una trichonéfila clavata. Te lo iba a decir. Clavata estaba... El clavata suro mal, ¿eh? El clavata estaba el que le picó primero. Primero, es una especie que llama la atención por sus largas patas y por su abdomen con rayas amarillas, negras y grises. Ya, una cosa que sea de rayas amarillas y negras echa para atrás, ¿eh? Pero ya grise. Grise ya, imagino que ya... Si viene de China o lo que nos traen los chinos con el COVID. Eso es para Putin. Esa va la guerra, seguro. Que coja para allá, ¿no? Del muro para allá, ¿no? Seguro, vamos. Pues aunque es originaria del sureste asiático, se calcula que hace unos 10 años llegó a Estados Unidos. ¿Cómo llega? Me refiero. Ella coge un pasaporte. Para un paquete del Amazon, seguro. Claro, porque... Del Amazon no, de la Aliexpress. Muy buena pregunta. Entrar en Estados Unidos, aunque seas una araña, es un coñazo. Hombre, tú tienes que llevar allí. Yo he estado hace poquito y esa sensación de que eres un delincuente, aunque tú vayas allí a repartir dinero... A ayudajo, ¿eh? A repartir dinero. Imagínate, si tú eres un ser humano y has tenido una sensación de delincuente, imagínate una araña gigante... Es que yo te voy a hacer la cosa... O sea, es que la araña cuando llegó solo era gigante. Pero en Estados Unidos se volvió voladora y venenosa enfadada. Se envenenó, no, no. Pero bueno, oye... Se hizo OnlyFan para pagarse un piso. Por supuesto, como ya hemos comentado esta semana. Allí en Estados Unidos se ha adaptado bien al clima cálido, ¿vale? Bueno, depende, ¿no? La araña... Claro, pues es más... Si te vas a Texas, ¿no? Claro, es más sureña, es más tirando para México. Florida, ¿no? Ahí va, además... Ella no es de Seattle para allá, ¿no? La estoy viendo da bastante mal rollo, ¿eh? A ver. Sí, a Joro. ¿La araña Joro? ¿Cómo es, a ver, Joro? ¿Cómo es, Joro? A ver. Mira, ahí la podemos... Uf, se ha fallado, tía va, se ha fallado. Y la tiene en la mano hortida o no será muy peligrosa. Tiene la mano hortida o no será muy peligrosa. Ahí está la clave. Lo que ha dicho nuestro amigo Álvaro es que, aunque es considerada venenosa, podemos estar tranquilos si nos topamos con ella, porque utiliza el veneno para alimentarse de pequeños insectos. Esto es un clickbait, ¿no? ¿Sabes? Entonces no daña la piel humana, Álvaro. O sea, podemos estar relativamente tranquilos. Tranquilos. Vale, entonces sí, efectivamente, como bien dice Juan, es un caso de clickbait de manual. A Alberto le encantan las arañas, ¿no? Esta semana todos los periódicos han estado con esta historia y, oye, que no es para tanto. ¿Tú has probado a entrar a Estados Unidos con tatuajes? Aquí yo, la verdad es que no. Cristian, ¿y cómo fue? Te despelotan de arriba abajo y te hacen fotos. ¿En serio? ¿Pero por qué le ha gustado el tatuaje? La foto no sé después para qué la van a usar, pero yo todas las veces que la he pisado para irme de gira, me han trincado, me han dicho, ven, ven. ¿En serio? Te lo juro. Te dejan desnudos. Por completo. O sea, te quedas ni los calcetines. A una pared blanca, tatuaje por tatuaje. Pero, Cristian, y te dejan, ya que te va a quedar en pelota, te dejan toquetearte un poquito, ¿no? No, con guantes, que te viajó de maga y dices, hostia, ¿a dónde vas con el guante? A ver, a ver, ¿a dónde vas a llegar? Detrás no tengo tatuajes, todos los niños están por delante. Te tiene que tocar típico negro ese gorro así, rapao, típico... Pero ni Carson Sillé, Cristian, nada. ¿Cómo? Carson Sillé, nada, nada. Nada, nada, nada. A mí me trincaron con el torombo y te digo una cosa, el torombo lo paso peor que yo. Pues tiene un tatuaje en otro lado y estaban buscando el final del tatuaje y no llegaba. ¿Tenía puesto panificador a la cordobesa? No lo sé. Pero tenía un tatuaje en la espalda, en el centro de la espalda y abajo como una pluma de indio que tiene tatuada y el hombre, yo creo que nos tocó una gachí con la espalda más ancha que la mía que la mesa esta y los deditos eran un catálogo morcilla. Digo, o le de por buscar tintero de la pluma, tú vas a estar aquí. Nos queremos aquí vivir. No bailan más. Pero en serio que te hacen fotos de todos los tatuajes y te preguntan cuál es el motivo de cada tatuaje. ¿En serio, tío? A mí. Las rosas son de la mafia italiana. Hostia. Acabo de comer ahora en el restaurante de la mafia, pero vamos que... Y luego, como tenga las estrellitas en el codo, esto es por Guti. A ver cómo le explica todas las notas que es por Guti. No, por Dani del canto del loco. Claro. Tú y yo, ¿no? No, no, no. Está lego. ¿Te tratas de una pistolita? ¿Qué le cuentas tú? O una lagrimita. Una lagrimita aquí. Por buscarle, por buscarle. Es verdad que son muy desagradables en, ¿cómo se llama? En inmigración allí en Estados Unidos. Te hablan en inglés, ¿no? Te hablan, ¿no? Te hablan en inglés. Ahora además con la mascarilla y con la pantalla. ¿Inglés agresivo? Inglés para que no lo entiendas, te aseguro. Y... Inglés de pruna, ¿sabes? Un inglés en medio del canto dice tú. Es que yo esto no lo cojo yo, a ver. Porque el que yes, que yes, dice tú. Pues vale, pues que yes. Esto es sí, pero cuando lo hablan más capaz entro, como va el monteño saltando la reja, que dices tú, lo único que yo ven son porrazos. No, no, lo entiende la gente de pruna, nada más, ¿no? Nada más. Y al esto cerrado. Pero, tío, por buscarle una explicación, igual lo que tú has dicho, que a lo mejor han visto algún símbolo que se parece a alguna movida peligrosa de allí, por ahí a lo mejor... Me explico uno de los managers que nos llevaba con el Vale Nacional, que ya estábamos acostumbrados, que por lo visto cuando entran las mafias y esto, lo suelen distinguir por el tema de los tatuajes. Las bandas y todo eso, claro. Los yakuzas, yo tengo tatuajes carpas japonesas y me preguntan, ¿esto es de Japan? Digo, yo ¿cuántas mafias pertenecen? Ah, no, tú estás en la italiana, en la... Digo, yo que soy autónomo. Yo soy autónomo, yo me vendo que mejor me pagas, ¿eh? La mafia que mejor... Eres como Rubén Castro, cedido a 24 equipos, coño. Madre mía, tío, pues, joder, me quejaba yo, ¿eh? De que me hubiera pasado un buen rato. No te tatúes, no te tatúes. Bueno, venga, vamos con la tercera. Venga, vámonos, vámonos. Tres. Pues, ojo, porque los juristas, la gente que sabe de leyes, prevé lío gordo con las gafas con cámara de Facebook. Facebook, ¿habéis escuchado hablar de las gafas con cámara de Facebook? Son las Ray-Ban Stories, que la ha desarrollado Meta, ya sabemos, la matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera. Bueno, son sus primeras gafas inteligentes, que tienen dos cámaras, tres micros y graban vídeos de hasta 60 segundos, que pueden publicar instantáneamente en las redes sociales, etcétera, etcétera. Es decir, son unas gafas que aparentemente son unas gafas de sol, ¿vale? O unas gafas de vista, pero que tienen todos estos dispositivos ya incorporados. Entonces, claro, choca un poco. Bueno, entonces todo lo que yo vea lo puedo grabar, ¿no? Choca un poco con la normativa. Claro, como tal al ciego, tú verás. Con la normativa que tenemos. Yo hago el amor con las gafas puestas. Y que vas por la calle y, claro, puedes estar grabando sin que la gente lo sepa. Ya entramos en el mundo de la cámara oculta, que es un terreno pantanoso. El granqueo, ¿no? Claro, es un terreno pantanoso porque hasta dónde está el límite y dónde se puede grabar, dónde no. Ya sabemos que no hay una legislación clara. Hay jurisprudencia, hay casos. Depende del juez un poco. Se vienen cositas, ¿no? Se vienen cositas. Ahora, si vas con esas gafas grabando y subiendo cosas, pues a lo mejor hay gente que... Marzakenberg no inventa nada bueno últimamente, ¿eh? No inventa un partido de furbito de estos benéficos o nada. Es raro. ¿Viste que Putin cerró el Instagram en Rusia? Curioso, ¿eh? Todos los... Claro, como él tiene parientes, ¿no? Tú imagínate los influencers rusos allí, ¿eh? No los notas, ¿eh? En las rayadas, ¿eh? Sin vez de entrada o de nada. Imagínate, ¿no? El Chelsea tampoco puede vender entrada de Champions ni nada. Nada, nada. No, no. Ahora mismo puedes decir que tú vendes más entradas que el Chelsea. Sí, sí, sí. Hasta yo, ¿eh? Sí. Empate. Empate. Venga, vamos con la cuarta. Venga. Cuatro. Pide una pizza... No. ...y le llega con una porción menos. Claro. Esto tenía que pasar. Sí. Ha debido pasar. Pero es que creo que es de las noticias más trágicas que puede traer tú aquí, ¿eh? Para mí sería... Prefiero que me llegue un arañe. Dentro de la pizza. Para mí sería un mazazo. Mazazo. ¿Hay algo que tú esperes con más gana que una pizza? Y que sea de dos sabores y de la que más te gusta te falta una porción. Imagínate. Y que te hayan dejado borde, ¿no? Aquí le ha pasado ya por rematarlo, ¿no? Yo tengo un colega que le pasa eso y mata ardear que se le ha traído. Hombre, es que no es pa' menos, ¿eh? Pues yo no dejo que se vaya el pizzero si no reviso la pizza, vamos. Seguro. Eso es otra, claro. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Sale corriendo por el pasillo, no? Pero cuando te da cuenta estás, tío, bajando ya por el ascensor o la escalera. ¿Has pedido por Globo un McDonald's? No, no, nunca. Pues pídelo que no te va a venir. No, o te viene 16 cosas menos. Claro, le falta el quecho, la fajita. La salsa de luz no te viene nunca. No viene la salsa, ahora le piden el más... Yo pido de higo a breva, porque la dieta no como, pero se me quitan las ganas. La salsa de luz en la misma aguilla del McDonald's tampoco te la ponen la mayoría de las veces, ¿eh? Cuando tú pides el más auto, siempre tiene que estar pendiente. Yo lo único que miro es la salsa de luz. Ojo. Y hago así, miro la bolsa buscando la salsa de luz, porque nunca la ponen, tío. No, pero lo de Globo es un abuso, ¿verdad? Es que se te olvida. O sea, siempre, nunca está todo. Ojo. Siempre falta algo. O te falta un menú, o te faltan las papas. Eso se queda por el camino. Estarán esmallados, se paran por el camino. Da mucho coraje, porque además cuando pedimos comida de este tipo es porque realmente estamos... Tienes ansiedad de comer. Absolutamente engorilaos. Y claro, le presenta tú. Y pues esto, para nuestra tranquilidad... ¿A quién le ha pasado esto? Claro, no. ¿Cómo le cuentas tú a tu mujer que falta? Eso digo yo. Eso es peor todavía. Sí, y con otras cosas, pero todavía... Le ha pasado al sobrino de Jimmy, ¿no? A Hendrix, sí. Sergio Hendrix, que para nuestra tranquilidad, esto ha ocurrido en Argentina. Coño. En Rosario. En Rosario. Y ese argentino que le llega a la pizza, Sergio, argentino, le llega a la pizza con una porción menos. Maten la mano cuando teniendo a Sergio. La que ha liado el hombre. Bueno, lo ha compartido en redes, había ojaleos, etcétera, etcétera. ¿Quieres la entrevista? Y tras todo el caso este, ha publicado una reseña en Google, ¿no? Después de una reseña en Google, nos habló la dueña, pidiéndonos disculpas. Nos propusieron ir al local a consumir sin coste, enviar a domicilio gratis. Y un pedido similar me dijo, pero coño, ¿y tu madre? Pero que está diciendo, yo quería el pedido con la pizza, loco. Te salió rosario. Y faltó la pizza grande. ¿Por qué? Pues fíjate, ¿eh? Y no se sabe, ¿no? El misterio se ha quedado en misterio, ¿no? Un tío en Argentina que le traen un trocito menos de pizza, que probablemente el repartidor, digamos que hubo picotazo, ¿no? Yo apostaría por eso, ¿no? Hubo picotazo, ¿no? Hubo a lo mejor último pedido ya, ¿no? Y dijo, tío, vámonos ya comíos. Sí, me da moleza. Y que estemos hablando de esto aquí en Andalucía, ¿eh? Ahora. ¿Cómo es el mundo, eh? Internet se creó para esto. Allí sería... Allí sería el globo allí, ¿cómo es? Esto globo. Sergio Hendrick nos esperaba tener diez minutitos en la cadena C, ¿eh? Esto globo, papá. No. Bueno, pues... La ciudad de Leo Messi, por cierto. Estas son las cuatro noticias que debías de conocer hoy antes de que acabe el día. Pintadas fascistas y proclamas a Vox en un mural infantil contra la violencia de género en un pueblo de Cáceres que se llama Peraleda de Mata. Una raye gigante, voladora y venenosa, pero poquito, se extiende desde el sureste asiático, así que no te asustes. Los juristas prevén lío con las gafas con cámara de Facebook, porque claro, ahí me pongo las gafas y ahora te grabo y ahora tú dices Pamplina y la subes a redes, pues mire usted, pues no. Y por último, dramas y problemas del siglo XXI con los que empatizamos todos, pide una pizza y le llega una porción menos. Vaya putada, hablando mal y pronto. Muchas gracias, Luis Márquez. A ustedes siempre. Vamos a lo importante que tenemos Álvaro Díaz y Cristian Guerrero para hablar de una sevillana conjunta. Dale, Borja. No puede ser. El semáforo. Deja, déjame, déjame, vive a mi aire, déjame a mí, que construya mi camino y me alejo de ti, aunque parezca imposible y lo voy a conseguir. Deja, déjame a mí, que busque en otras bocas lo que un día me engancho de ti, aunque grite tu nombre, no te quiero hasta aquí. Uno nació en Huelva, otro en Barcelona, aunque como decimos los charnegos, los andaluces nacemos donde queremos. Uno aprendió en el conservatorio sus primeras nociones de música y el otro viendo bailar a sus primas. Y los dos llegaron al mismo sitio, al flamenco. Llegaron las peñas, los tablaos, los festivales y los concursos. Y ahora juntan talento y trabajo en esto que hemos escuchado, El Olvido. Muy buenas tardes, Álvaro Díaz. Hola, hola, Rocío. ¿Cómo estáis? Muy bien. Está bien entonada, ¿eh? Está sevillana, ¿eh? Bien tiraita. Son sevillanas muy flamencas, también tiene su parte melódica y, bueno, la verdad es que esta sevillana lo ha producido un hombre que, la verdad, que tiene una mano con la producción y con la composición increíble. Como es Ismael Moya, la hizo para Cristian. De hecho, es un tema suyo, de su próximo disco. Y cuando me propusieron de colaborar con ellos, la verdad que para mí es un gustazo. Cristian tiene una voz flamenca impresionante, las sevillanas son preciosas y, bueno, la estamos disfrutando muchísimo. Quiero darle la enhorabuena al equipo porque ha dicho Ismael Moya y nadie le ha dicho ¿quién? Ha olvidado del premio. Yo creo que todos hemos hecho... Algunos están con la pizza, todavía liados. Somos gente seria ya y madura, ¿verdad? Muy orgullosa de vosotros. De verdad. Estaba embelesado escuchándome. Oye, pero que la estamos escuchando ahora en la intro, que la hemos dejado un poquito más porque la verdad que merece mucho la pena. Fíjate que la sevillana es algo que tradicionalmente como que te da la sensación de que admite poca innovación, ¿no? Porque son estructuras como muy rígidas, mucho más que... Pero sí es verdad que sonaba melódico, tú lo has dicho. Tiene un punto ahí como distinto, ¿no? La sevillana en cuanto a melodía y a tiempo... O sea, en tiempo no se puede... no se puede modificar porque los tiempos que tiene son los que son. Son los que son el flamenco. Es otra cosa. Tú cantas por bulería y es un 3x4 y de ahí no te puede salir. Le puedes cambiar la melodía, la intensidad, la intención. La sevillana es un palo folclórico igual que pasa con la copla o como cualquier otro género así más folclórico que le caben más estilos musicales. De hecho, cantor de dispalía ha sido quien más le ha aportado a la sevillana. Hay otros que no le aportan, le restan, pero... Un abrazo. Gracias. A todos. Desde aquí saludos grandes. Pero sí es verdad que la sevillana es un género que no se pierde la... Hoy en otra entrevista nos han preguntado, ¿pero la sevillana se perderá la moda? La sevillana no puede perder... no se irá de moda porque mientras haya feria, haya Semana Santa, haya Rocío y hagan la fiesta de los pueblos, la sevillana seguirá funcionando. Porque tú irte a una caseta... bueno, lo que voy a decir no tiene sentido tampoco mucho, pero vamos. Tú irte a una caseta de la Feria de Sevilla y escuchar reggaetón un poco chocante. Tú esperas a las niñas bailando a bestias de flamenca. De hecho, hay bastante conflicto con eso porque... En la caseta de la Antigua. En el Rocío. En el Rocío. Yo vivo en el Rocío y tengo negocios y demás en el Rocío. Y de hecho, en los últimos años mandan un bando en el que multan las casas que pongan música que no sea... Andá, sí. Que pongan reggaetón, sí, sí, sí. O sea, tú puedes cantar por bulería, por rumba, lo que tú quieras, pero como escuchen a Maluma sonar a Rosalía, te multan. Deberían hacerlo en más sitios, ¿eh? No, es que en las ferias a partir de las 3 o las 4 de la mañana ya ponen reggaetón en casi todas. Catástrofe. Pero porque el público que mueve la juventud quiere ese tipo de música. Pero yo creo que ahí, por ejemplo, vosotros, digamos la nueva hornada de gente que no es que estáis saliendo, si no lleváis mucho tiempo, pero sois los jóvenes. Es verdad que aportáis mucho a todos los que somos jóvenes en cuanto a que la sevillana, aunque sea al mismo tiempo y tal, pero creo que están más modernizadas a los tiempos de ahora, a lo que uno siente, cómo lo baila, incluso en la propia música se nota otra cosa. Y que cada vez hay más gente joven, niños que tú ves en redes sociales, súper enanos, cantando sevillanas en reunión, de aquí de Sevilla, en el Rocío, en todo sitio, tío. Es que es lo que dice Cristian, que al final no pasa de moda, simplemente va pasando de generación en generación. El problema que hay también es que pasa, por ejemplo, como en el flamenco. A mí personalmente me ha pasado muchísimas veces, que yo he llegado a un teatro, han pasado todos mis compañeros aquí en el López de Vega. Y llegar a seguridad y decir, no, tú no pasas. Digo, ¿cómo? No, que tú no pasas. Tú espérate, es que van los artistas. Digo, ¿perdona? ¿Por cómo viste o qué? No, que yo pensaba que tú eras seguridad. Digo, yo seguridad. Digo, quítate que te voy a meter por bulería. No se puede ir tanto a Ignacio, Cristian. El problema que hay es que a estos tipos de géneros musicales les vienen bien los programas que hay, que ya no los quitan por el motivo que sea. Pero si hubieran más artistas jóvenes que rompan la estética, porque tú esperas el flamenco, el típico, el gitano con el pelo largo, no sé qué, con las cadenas de oro. Y ahora tú ves un tío tatuado que va al gimnasio y se va a guapetón o guapetona. Y dices tú, es que no se ve flamenca. No, el flamenco es flamenco. Es estereotipo. Lo haga un chino, lo haga un ruso, un alemán. Total. Lo que pasa es que lo haga bien. En la Sevillana pasa lo mismo. Todo el mundo espera a los ecos de Rocío. Patillitas. El trajecito azul marino de Álvaro Moreno que hace el agosto a partir de ahora de abril. Fíjate que yo no me he visto así. Yo lo siento, pero yo voy con mi pantalón partido, con mi camiseta, porque no me caben las camisas. Tú tatuajes de mafia. No me caben las camisas. Tú tatuajes de Italia, de Japón, de Estados Unidos en las costillas. Y te se compran los brazos de una talla y la camisa de otra. A mí lo que me gusta es que cuando tú ves a una persona así que dices tú, hostia, y que se suba y te digas tú, hostia. Paco de Lucía te decía una frase. Hay artistas de ala y otros de ole. Eso pasa. Yo prefiero que me digan hola que me digan ala. Me subo al escenario y canto y yo lo que quiero es que te llegue y te transmita y que lo que te haga te guste. Da igual cómo yo vaya. Como si te pone un biombo. Que la gente se quede con la voz. Que me escondan. Ahí más de uno se llevaría una sorpresa. Te ha surgido la voz. Claro, no. Es que la voz es un formato muy bueno para eso que tú dices. Para romper los estereotipos. Sí. O, por ejemplo, cuando vino aquí Strat. El violinista, hostia, tú lo ves y es lo que tú dices. Pelo teñido, el moño cogido, súper... ¿Tú conoces a Alamalikian? Sí, coño. Pues con Alamalikian yo he estado cuatro años de gira con Dorante. Sí. Y eso era moestra falario. O sea, parecíamos miliqui, fofó. Porque claro, David es un tío súper correcto, su pelo, no sé qué. El Alamalikian parece que la han sacado de ahí, del sanatorio de ahí. Y a mí de Sevilla 2, a ver. No íbamos de gira por ahí, la gente nos miraba como y decía... Claro, ese Alamalikian con la peluca que parece que era peinado. Parece que veis secuestrador antes, ¿no? Que se apeina en la secadora. Alamalikian echa un ratito en la frontera en Estados Unidos también, ¿eh? Sí, sí, sí. No, con él está, no hemos tenido... He tenido más problemas yo que él. Sí, es así. Pero que son estereotipos, que la gente está acostumbrada a encasillarte en una cosa y cuando sales un poquito cuesta. Oye, volviendo a la sevillana, vuestras dos voces, que yo no soy ningún entendido, pero me suenan muy diferentes, muy distintas, pero suman muy bien, ¿no? ¿Cómo, porque ha dicho Álvaro que esto es un single tuyo, de tu disco, ¿cómo es la idea de meter a Álvaro? ¿Vosotros conocéis de antes? ¿Cómo viene un poco la relación? La relación la tuvimos juntos y después la rompimos. De hecho... Yo lo conozco a él de hace ya unos años, yo lo seguí a él cuando le estaba en el programa de la Copla. Yo siempre he cantado flamenco y después me encabezoné en la sevillana y encabezoné a Astoy. Y él ha fichado por Forreco en enero, en enero firmó él, y yo decidí de grabar una sevillana antes del disco y el productor que me hace a mí la sevillana, que es de Cáceres, cerca del pueblo este... Ismael Moya. Con premio en la olla, y él es el productor de Álvaro. Cuando yo grabo la sevillana, después de grabarla y estar sentado, dices tú, bueno, a esto le cabe algo más. No le cabe a la olla, le cabe a este. Y dijimos, mira, oye, Álvaro, ¿por qué no habla? Y hablamos con él, y la verdad que una boca a mí me gusta mucho porque yo soy más salvaje cantando, yo soy más flamenco, lo doy todo y siempre tiro a matar. Y lo que le cabiera, una voz melódica. Yo le doy en el hombro, como en las películas. Una voz más melódica, más dulce, más calma, más sosega. Y eso es lo que... Suman, suman las dos muy bien. Su estilo es mucho más romántico, más dulce, sube mucho más entrancita. Eso es lo bueno, ¿no? Cristian, has dicho que estabas engorilado con las sevillanas. ¿Por qué las sevillanas? Es como un género... Porque mira, me dices en la julería, me parece más atractivo hoy en día a lo mejor cantar algo de flamenco que sevillanas en concreto. Porque yo soy una persona muy cabezona. Y yo el estereotipo del flamenco lo llevo viviendo toda mi vida. Primero porque era catalán. No venía de una familia flamenca porque yo soy adoptado y yo mi familia biológica no sé tampoco si son flamencos. Ni me voy a preocupar en buscar las páginas amarillas si todavía existen. ¿Te imaginas que de repente eres el lío de Lola Flores? Pues vamos, a ver si me cae algo. Está la cosa mala. ¿Para qué me toque matar con Lolita? No creo yo que se la coge yo mucho. No voy a coger yo mucho. Pero sí que es verdad que yo desde el principio lo he pasado mal porque yo primero empecé con ocho años haciendo goceo. Después fiché por el español jugando al fútbol y combinaba las dos cosas. Y aparte cantaba, me llamaban la Lola Flores en el fútbol. Verá al final. No iba tú mal encaminado. Ah, no, no, no. Y después con el tiempo pues acabé en una familia de acogida que se dedicaban al flamenco y me empezaron a encarrilar, encarrilar y con nuevos 10 años empecé a hacer peñas y demás que en Barcelona hay mucha cultura andaluza. Se está perdiendo por culpa de la política pero quien haya andado por ahí en cada pueblo habían cuatro o cinco peñas flamencas. Hay afición y mucha afición. Eso era horroroso. No, era policía. Los fines de semana, y te lo prometo que yo me hacía todos los fines de semana cinco, seis, ocho peñas fácil. Bueno, hay mucha emigración andaluza. Y extremeña y demás. Y el flamenco allí está y el flamenco sigue existiendo. Porque en Barcelona está Monse Cortés, Miquel Poveda, Duquende. Es que hay un montón de artistas buenísimos que vienen de allí. Lo que pasa que la política pues empuja de la manera. Yo me tuve que venir para acá porque allí empezaron a apretar. Me tuve que venir para acá y una vez que ella viene aquí pues seguí haciendo flamenco. Y La Sevillana porque entré en el programa de La Sevillana de María del Monte que me llamó Pepe el Marismeño para que entrara en el programa. No tenía ningún interés ninguno porque no me gustaba La Sevillana y una vez que la investigué y la conocí, me gustó. Hay muchas raíces allí en Barcelona. Yo he estado esta semana cantando allí y me ha pasado una cosa súper curiosa. Canté un fandango de Huelva que yo escuchaba de chiquitito. En plan, este tipo de fandango que lo canta, que tiene ya más años ya que el asá. Y la gente cantando el fandango conmigo, tío. Pero es que tiene como además mucha raíz, ¿no? Me quedé helado. Yo cuando estaba así cantando y vi a la gente que estaba tatareando el fandango, que es un fandango antiquísimo. Ese fandango lo cantaba el Cabrero. El tipo de fandango de Huelva súper antiguo, de letra súper antiguo, que habla del ganado, que no sé qué. Bueno, para mí me gustaba mucho ese fandango y lo canté. Y la gente tatareando el fandango, tío. Qué bueno. Digo, es que me puso los pelos de punta. Esa generación de gente que sigue apoyando el flamenco y la cultura andaluza se pierde. Porque lo más tremendo que hay, y te lo digo porque yo tengo familia y amigos míos que viven allí, es que los que vienen de Andalucía, sus hijos hoy son independentistas. Sí, sí, son más identificados. Es que es para cagarse, vamos. Es que a mí cuando me lo cuentan esos mis amigos, digo, tú de chico te caíste, te diste contra el video, tú te estás comiendo, vive al límite y te bebes la leche caducada porque tú no estás bueno. Reacciona, reacciona, verdad la gente. Sí, 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 sí. Independentistas. Los que vienen en los colegios y... Y es verdad, claro, al final es un entorno y... Los niños absorben todo, tanto lo bueno como lo malo. Me ha dicho... Hay una asignatura allí en los colegios que es que es más contenedor. Sí. ¿Cómo incendiar sin quemarte? Y otra que Alberto aprende. Me ha dicho a un referente, Alberto Maldonado, dice, oye, si hacen una capelita, y digo, mira, ¿es posible? ¿Podemos hacer una pinceladita? Alberto, no, porque no traemos guitarra, pero bueno. Un arte, tú, un arte. Sí. No, pero ¿hacemos la del olvido o hacemos...? No, hazte la que tú quieras. ¿Otra sevillana? Claro, que te pille a ti más tranquilito. Me ha pillado, me ha pillado. No me la había pedido usted, me la ha pedido el compañero. Que no diga nada de molla, ¿vale? Venga, vamos a hacer una sevillanita. Venga. Venga. Si te quiero, si te odio, me preguntan y yo no siento por ti. Y yo no siento por ti si te quiero, si te odio y yo no siento por ti. Si te quiero, si te odio, me preguntan y yo no siento por ti. Y yo no siento por ti que han pasado muchas cosas a veces que yo te perdí, que han pasado muchas cosas en mi vida desde que yo te perdí. De lo nuestro solo quedan, solo quedan cuatro fotos y cinco cartas y una historia de novela. ¡Olé! A mí cuando me entran ganas de tomarme una manzanilla es que eso está bien, tío. Yo no entiendo de música, pero cuando me entran ganas de una manzanilla digo, esto es... A fronteras. Oye, hemos hablado un montón de cosas y probablemente no de lo importante. Estamos charlando con Álvaro Díaz y Cristian Guerrero porque están presentando su sevillana conjunta El Olvido, pero además tienen proyectos cada uno por su lado. Álvaro está preparando un nuevo single que está ya casi casi, ¿no? Sí, sí, sí. Está ya en Capilla. Se cociende, se cociende. Me encanta porque pone la escaleta lo termina esta semana. Metiendo presión, metiendo presión. Te lo juro, pone... Álvaro preparándonos lo termina esta semana. Estamos a jueves, estamos a jueves, Álvaro. ¿Qué haces aquí? Muy bien se te tiene que dar viernes, ¿eh? Y Alberto, Alberto, y Alberto, Y bueno, y que encima pues este verano tiene gira que por supuesto pues la arrancará en tu pueblo el 14 de mayo, ¿no? El 14 de mayo arrancamos como casi siempre ahí en la tierra para coger un poquito de impulso y ya tenemos muchísimas cositas cerradas en Málaga, en Granada, en Huelva, en Barcelona. La verdad es que se espera un añito bonito de trabajo. Yo no lo quiero decir porque son muy pesados pero es que da gloria escuchar hablar a los artistas y decir que tenéis bolos y cosas. Y Cristian, lo mismo, en un mes ha ganado singles, ¿no? De disco nuevo. Estás también ahí... Yo ya tengo los deberes hechos ya. Ah, sí. Él no lo termina esta semana. Tú vas a Cáceres a grabar, ¿no? Ah, claro. Yo he pisado Cáceres y yo ya... Yo estoy fuera de lo sospechoso. No habrá visto un mural, ¿no? Yo no he pintado nada. A pedalera, a pedalera. Yo ya he grabado dos singles colaborando con compañeros de la compañía que tenía que hacerle las colaboraciones y ponerme con el disco. Qué guay. Y empezamos los conciertos. Yo empiezo conciertos el día 1 de abril en la Plaza de Toros de Utrera. Bien. Vale, vale, vale. O sea, que también ya, vamos. Ya, el 2 San Lucas y el 3 Huerva ya no se va. Pues, Álvaro, Cristian, muchas gracias. Es un placeraco teneros aquí y hablar lo mismo de sevillana, de flamenco, de los orígenes de uno, de Cataluña, de las fronteras de Estados Unidos. Acundido, acundido. Siempre es un gustazo venir a esta casa. Para nosotros, por supuesto, teneros aquí es siempre un privilegio. Muchas gracias y enhorabuena por el olvido. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Aquí va! ¡Gracias! Bueno, creo que tenemos ya por aquí a Elvira Sastre. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Elvira? ¿Cómo estás? Pues encantadísima de hablar con vosotros. Y de presentación de Madrid me mata. Sí, ahí estamos con la promoción a tope y muy contenta que te echaba de menos. Bueno, 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 bueno. Aquí estás entre amigos, Elvira. Lo de la promoción es una paliza que yo creo que es más sencillo escribir un libro que hace la promoción, ¿no? Sí, daos. A ver, no quiero decir yo que queda pereza. Un poquito... Ojo de todo el trabajo, ¿no? Y yo ahora yo quiero que el libro sea de la gente, ¿no? Yo ya poco más tengo que decir si ya está dicho en el libro. Pero bueno, no, es verdad que ayuda muchísimo y que en el mundo libros la promoción es muy necesaria y yo la agradezco mucho. Claro, claro, absolutamente. Oye, Elvira, tú eres de... aparte de estar en un momento absolutamente delicioso. De hecho, mira, te cuento una intimidad. Muchas veces cuando hablamos de libros siempre las editoriales mandan ejemplares y normalmente pues oye, yo me quedo... O sea, con el tuyo Madrid me mata que es el libro que está presentando Elvira Sastre. Ha habido piñas, ¿eh? Como se dice aquí, ¿eh? Ha habido ciertas peleas porque había varias personas implicadas en el programa que se lo querían llevar. O sea, que bueno, ya es... Oye, que es más del más. Incluso que lo compre. Que lo compre, ¿no? Que lo compre, que lo compre. Oye, ha venido gente de la COPE. Tú eres de Segovia y le has hecho un libro a Madrid. Aquí todos, la verdad que todos en la mesa hemos tenido mucho vínculo con Madrid. Yo estuve allí viviendo diez años. ¿Qué es para ti Madrid? Bueno, es mi casa. Es el lugar donde existo y donde me siento mejor. Donde encuentro todo lo que necesito y donde, bueno, pues poco a poco... Bueno, poco a poco, no. Yo en verdad creo que desde el principio ya lo sentía un poco como mi hogar. O sea, es una ciudad, no sé, bastante importante para mí. Cuando vuelves a Segovia, ¿qué echas de menos de Madrid? A Madrid entera. Sí, porque al final yo no es que vuelva a Segovia, yo vuelvo a mi familia. Mi familia vive allí y entonces es lo que echo de menos cuando estoy aquí y es lo único que me falta. Pero bueno, Segovia al final está muy cerquita, pero nada, aguanto unos días y luego enseguida me quiero venir para acá y a mi rutina, a mis cosas, porque estoy muy a gusto aquí. Yo tuve un choque de realidad cuando me volví a Sevilla, que también, por supuesto, es otra gran ciudad, pero es verdad que en Madrid te acostumbras a determinadas cosas, por ejemplo, a que todo esté abierto todos los días a todas horas, ¿no? Sí, total. Claro, Que tampoco es normal. Claro, que puede que no sea ni correcto porque yo creo que también la gente tiene que descansar y tal, pero claro, de repente me vi un día bajando a las doce y media de la noche a por canónicos y claro, y me decía la gente, pero tú que quieres un martes a las doce y media de la noche quieres comprar canónicos y digo, es que antes podía comprar yo canónicos a hacer una ensalada. Comete un yogur, hijo. Oye, sin embargo, el título es Madrid me mata porque también es una ciudad que tiene esa relación también dual, que por un lado también da y quita o exige más que quita. Sí, bueno, al final como todo lo que vives con intensidad, si no consigues encontrar un poco el equilibrio y esta ciudad es una ciudad de excesos totalmente, si no consigues encontrar un poco el equilibrio te puede acabar haciendo daño, puedes incluso que no te funcione. Yo tengo, o sea, eso es algo que también dejo claro en el libro, que Madrid tampoco es una ciudad para todo el mundo y que tampoco hay que idealizarla, que eso es peligroso. Ni pensar que aquí se cumplen todos los sueños, ni que todo es sencillo, ni que todo es fácil. Hay para gente que sí que lo es y gente para la que no y no pasa nada. Bueno, de hecho es Madrid me mata diario de mi despertar en una gran ciudad. Sí, 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 total. Sí, yo es que aquí, ¿sabes qué pasa? Que sobre todo fue al principio, bueno, y lo sigues siendo, pero a nivel cultural. Para mí fue como una explosión brutal de repente de planes culturales y de sitios donde yo poder, pues, no sé, volcar lo que a mí me gustaba, librerías pequeñas, sitios donde poder recitar en bares, todo eso. Yo no lo había encontrado en ningún otro sitio, entonces que de repente lo tuviera ya al alcance de la mano, pues me hizo crecer muchísimo. Oye, por cierto, ¿vas a hacer más recitales por el resto de España? Sí, 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 estamos ya trabajando en ello, tenemos ya algunas fechas ahí casi cerradas, a Andalucía vamos cien por cien, porque además es que lo he hecho muchísimo de menos y tengo muchísimas ganas de volver a recitar por allí y nada, en breve ya desvelamos su casa. Bueno, oye, pues nada, es de estos libros que por un lado no hace falta recomendarlo casi porque todo el mundo yo creo que se ha enterado de que Elvira Sastre ha sacado Madrid me mata, pero por otro lado también es una garantía porque hay veces que recomiendan libro y no se sabe si le va a gustar al otro, pero es verdad que yo todavía no me ha dado tiempo, pero todo el mundo que conozco que ya le ha metido mano a Madrid me mata, le ha gustado mucho y yo tengo, ya te digo, como un montón de ganas porque siempre pienso que, o sea, que Madrid de repente nos coge a todos como en una edad de esplendor, ¿sabes? Coge a mucha gente en el momento en el que llega, te exprime, porque es verdad que el ritmo en el que pasan las cosas a Madrid necesitas que tú tengas muchísima vitalidad y después es verdad que hay gente que se va cayendo, otros que se van adaptando, que se van quedando, pero es verdad que hay mucha gente en Madrid en el mejor momento de su vida dándolo todo y eso hace que sea un sitio prepante. Sí, al final es que esos momentos, esos años de la juventud en el que estás creciendo, descubriendo nuevas cosas y además vienes de una ciudad más pequeña, pues son los que no se te olvidan, ¿no? Yo creo que de alguna manera es donde te formas tú tu personalidad, tus primeras experiencias y es muy guay, lo que pasa es que es cierto, yo ahora que después de 10 años me he mudado a las afueras de Madrid y ahora estoy viviendo como otra ciudad totalmente diferente con otro ritmo, de hecho, a mí estos 10 años se me han pasado como si fuera uno y ahora estoy como un poco conectada de nuevo con el paso del tiempo que es algo que me lleva un poco a Segovia también, ya es mi infancia y eso Madrid también lo tiene, que también tendemos a pensar que Madrid es lo que está dentro de la M30 y ya está y no, Madrid luego tiene otros espacios que también están como más en consonancia quizá con otras edades o con otras etapas. Yo estoy seguro de que la situación que tú tienes es la ideal, vivir en Madrid pero después tener como un refugio para ir cogiendo aire y también compensando y con familia, claro, sí, 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 porque es verdad que si no, Madrid puede matarte y ese es el título de la novela nueva de Elvira Sastre, Madrid me mata. Gracias Elvira y te esperamos aquí en los recitales de, vamos, 100%. Genial, genial, los avisaré. Muchas gracias. 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 Un beso muy fuerte, enhorabuena. Un beso muy tarde a los cuatro, chao. Chao, chao. El Rey Misterio Ojo, se vienen cositas. Uf. José Manuel, ha arrancado el programa diciendo que a ver cuándo vamos a verte, bueno, sí, acompañarte en tus visitas y en tus rutas. Siempre el pobre siempre dice cuando queráis, cuando queráis, somos nosotros, somos unos farragua. yo estaré encantado de teneros un día y Juan cree que nos vas a dar sustos. Y no sé, Luis, no sé. Es curioso, pero sí. No sé a lo que puede dar. No sé a lo que puede dar. Fíjate que el otro día me acordé mucho de vosotros, de los más aprensibles, claro. De Luis de mí, De los cagados. Entonces me acordé mucho de vosotros porque estuve en una visita y la visita, estuve en dos sitios, ¿no? La primera de ellas era en una casa encantada y en un cortito. Y tú también muy contento de estar allí, Oh, yo entre muertos me manejo. La casa está encantada y yo también. Y estaba, la verdad es que estuve muy a gusto, ¿no? Porque pasaban cosas y... Además un cortijito, ¿no? Un cortijito. Así que va, queda más susto, ¿no? ¿Cierto? Un cortijito. ¿Con mastín o sin mastín? Un cortijito tras el aeropuerto de Sevilla. ¡Olé! ¿Con tierra? Ahí en tierra de nadie, casi jurisdicción militar, casi que no. ¡Ah! Tiene todo. Hoy en día todo es militar, prácticamente. Casi todo. Pero sí, oye, estuvo muy divertido, pero la cosa... ¿Por qué te acordaste? Pues mira, porque más de uno de vosotros hubiera salido corriendo y lleno de ortigas. No me cabe ninguna duda, vamos. Yo estuve a punto, pero bueno. Oye, tú has salido, ahora ya por curiosidad, ¿tú has salido alguna vez que no has podido controlar y te has pirado? No. Hombre, por favor. La primera vez que vi algo raro, pero la intención... Viendo un derbi a lo mejor, ¿no? Uf, eso sí que no lo veo yo. ¿De qué equipo eres, José? Yo soy bético. Ya te ha cortado el cuerpo. Es conocido por toda Sevilla, vamos, no es algo... No es problema, no es problema. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? En el cortijo. Que precisamente os voy a contar, bueno, podría contar cosas que me han ocurrido en la cadena del Betty y en la cadena del Sevilla, en las dos. ¿Dónde hay más fantasmas? En las dos. Vamos, no tengo problema. Oye, que yo viví los tiempos de la opera, ¿eh? No, yo por contra, en la radio estaba muy tranquilo, vivía muy bien. También he de decirlo, lo uno y lo otro, vamos. No me duele prenda. Bueno, a lo que iba, empezamos a hacer una sesión de estas que solemos hacer y lo curioso de esto fue que empezó a darnos unos datos. Conmigo suele venir gente de mi confianza y viene Luis, que es comandante del ejército y empezó a cuadrar una historia que luego cuando empezamos a hacer una sesión de Ouija y demás coincidió. Pero es que días después buscando en la historia, pero más o menos nunca puedes desechar una pista, es decir, tiras del hilo, coincidía con la historia del sitio. Por curiosidad, ¿cuánta gente va ahí normalmente? Depende del sitio. Si es un cortijo grande, 14 personas. Pero 14 personas que nos quedamos cortos. Y si es un sitio pequeño, un piso, dos o tres personas. Más no, más no. No, porque luego hay mucho ruido y es un rollo. Y luego el otro día estuve en una visita por la calle, de estas que yo hago para echar ratillos, y fue muy divertido porque saqué una de las maquinitas que estuve aquí aquel día famoso y vi que una chica de las que venía se entusiasmaba y se liaba a hablar con la maquinita y yo decía, bueno, mira, la ha cogido cariño, ¿no? Que también es lo suyo, ¿no? No la había cogido cariño. Estaba hablando con el padre. No me lo puedo creer. ¿Sí? Nota de audio. Y estaba dándole datos, nombres, que solo sabía ella la clave en la que se estaba. Hostia. Con lo cual, bueno, pues te quedas muy sorprendido. También estuve en una visita hace mucho que duró a la gente 20 minutos. No duró más. Vimos a un niño por allí pasearse. Sí, un niño muerto, ¿no? Claro. Y me dijeron, José Manuel, ¿ha visto por ahí a un niño? Digo, sí, pero no echarle cuenta que no pasa nada. No echarle cuenta. Comprarle estampa de Pokémon y ya sabes. Que no está vivo, vamos. Que no pasa nada. Que se entretenga. Que no pasa nada. Y al final, al final resultó que no era, claro, era un niño pegadito y ¿qué le vamos a hacer? Un niño pegadito. Un niño pegadito es que no está entre nosotros. Yo te lo juro, cada vez que me... Un niño pegadito. ¡Ey, pegadito o no! Hoy que os traigo, ¿os acordáis que la semana pasada fuimos a... La de la mujer está hablando con el padre, eso se queda ahí, ¿no? ¿Por qué hablo con el padre? Porque en esa calle murió... Porque le dijo un... Dio un dato que cuando se le preguntó el nombre, se le dijo ¿Cómo te llamas? Y la máquina dijo Díaz. Al padre de esta chica le decían Díaz porque era evidentemente tenía ese apellido y a partir de ahí ella sin decir nada empezó a preguntar. Claro, a mí no me decía nada lo que estaba diciendo aquello. Claro, pero ella... Cada uno sabe su historia. Ella tenía las claves, claro, iba interpretando. Entonces sí, luego a posteriori con un amigo mío, con Toni, iban todos en grupos, fue el que me dijo oye, mira, es que ha pasado esto y ya más o menos me enteré. Os traigo, os traigo más psicofonías hoy, más interesantes. La semana pasada, Rocío, le voy a hacer resumen a ella, la semana pasada estuvimos en una casa, en una casa en el Aljarafe, en las faldas de Simón Verde, que le dicen la casa del alemán. No hay que confundir con la casa del alemán del fundador de Sevillana de Electricidad, que es otra casa. Allí pasaron cosas. Grabamos un montón de psicofonías, hablaba que era de un propietario alemán que murió allí. Bueno, al final no era alemán el hombre, sino que era holandés y fallece allí. La cosa es que pusimos unas psicofonías, pero como siempre te están mandando audios y demás, hoy traigo más psicofonías. No sé cómo se escucharán, porque sabéis que esto es relativo. Mi amigo el comandante enlaza una historia, una historia que tenía que ver con el chofer precisamente de esta familia. Un chofer que había sido militar, en este caso francés, y que por algún motivo pues acaba trabajando para este señor, que era un señor holandés que tenía trato con el gobierno. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que vivía allí. Y allí empezamos a sentir ruidos como alguien que paseaba por allí con una cojera. El tío al final resulta que también tenía un problema en una pierna y por eso la arrastraba. Es decir, todo iba muy coincidente. Ojo, esos datos se verifican a posteriori. En el momento nosotros nos conociamos totalmente aquello. Tú quieres recoger información y después cotejarla con lo que sea. Claro, y es difícil. Muchas veces vosotros y más últimamente con la ley de protección de datos que no te suelen facilitar mucha información. Entonces es muy complicado. Empezamos a escuchar psicofonías, ¿vale? Si os parece bien. La primera de ellas os la voy a traducir yo porque igual no se escucha muy bien que dice ¡Ay, ay, no más! ¿Vale? Eso suena a sexo. Y a reggaetón. ¿Ah que sí? A reinar al flow. La ha visto. No, no se lo mueve. La ha visto. La ha visto. Yo no veo una serie con 190 episodios ni de coña. Ni de coña. Y además largo. Pero vamos. ¿Podemos ser una reina del flow espectral? En Colombia. ¿Tenéis algo que decirnos? ¿Tenéis algo que decirnos? ¿Tenéis algo que decirnos? está como llorando son complicadas porque las psicofonías no son sencillas y menos estas que tienen muy poco proceso pero se escucha se escucha medio bien esta me ha sobrecojido un poquito a mí no la segunda no pero por el tono es verdad el tono es un tono está la pintándose como eso como pidiendo ayuda cuando hemos escuchado otras es verdad que es un tono más normal entre comillas dentro de que está muerto este es de más mía es como sufriendo es un lamento es un quejido es algo extraño escuchemos la siguiente lo que dice literalmente es yo mover podéis entender cualquier cosa ya sabéis que esto es lo que mi oído escucha otra cosa es lo que nosotros podamos entender aquí yo mover pero fijaos un detalle que claro te lo dicen y ya lo oyes pero las chicas de delante que es una persona física dice hemos dejado el rempo y yo no sé qué se ha movido una cosa así ahora lo vamos a escuchar otra vez y entonces por debajo dice una voz yo mover es como si te estuvieran contestando ah como dicen te lo movió yo vamos a repetirlo acabo de dejar el rempo y lo he dejado ahí y lo que dice es yo mover menos mal el que es lo que ha dejado un rempo es un aparato que es un multifunción tiene detectores de presencia cambios de temperatura campo magnético el kit completo ¿no? del fantasma claro si eres capaz de acercarte a ese cacharro sin que pite es que estás tan muerto como los fantasmas más o menos imagínate pero que educado también ¿eh? ¿a que sí? que lo muevas y digas pero lo interesante de esto lo interesante de esto es que te respondan claro sin tu preguntarle digamos ¿sabes? como si te respondieran que es interesante la última que os planteo que lo que viene a decir es esta sí esta sí esta no Chimo Bayo sois muy básicos era previsible pero además estábamos creo que todos esperando a decir esta no lo de Ismael Moyano pero esto es lo que tiene ese donante de cerebro es lo que tiene vamos a escucharlo ¿podemos ayudarte? esto no lo veo no, yo tampoco se escucha se escucha muy de lejos antes del carraspeo ¿no? sí exactamente a ver, ¿puedes ponerle otro evo? lo de nuevo ¿podemos ayudarte? sí ahora se ha escuchado ahí lo ha dicho ha dicho se escucha subsurrando se escucha subsurrando hay muchas más lo que pasa es que están ahí todo esto es de la casa del otro día y ayer justamente me llamaron de Huelva porque una chica alquila un piso en una determinada zona tengo que ir y se han tenido que ir corriendo de allí de la casa ¿que cantaba fandango? casi, casi el que cantaba fandango era el que está allí porque como están los alquileres además totalmente el hijo ve algo ve algo extraño en el cuarto de baño dice mamá ¿qué es eso? y lo que estaba viendo salir era una persona alguien de allí venga ya tío y no eran los pintores ni nada nada luego ella llamó esta persona llama a llama bueno a la pareja le dice bueno mira tranquilizado calmado eso ha podido ser cualquier cosa hombre cualquier cosa papá no es un señor yo me imagino que por tranquilizar hasta que empezaron las luces a encenderse y a apagarse de la casa y ya la cosa se cambia los niños tienen más sensibilidad a ver cosas si los niños hasta cierta edad si y también a provocarlo ah también oye no quiero que acabemos nos quedamos sin tiempo ya está sonando Silvio sin deciros que el 27 está pegadito el 27 de marzo en el círculo mercantil de Sevilla este señor va a dar una conferencia interesantísima entrada libre en la calle Sierpe domingo domingo enigmas de la semana santa de Sevilla guía insólita y esotérica de la fiesta más popular y de la catedral hispalense planazo para el 27 de marzo repito en el círculo mercantil de la calle Sierpe de Sevilla número 65 entrada libre con el gran José María García Bautista gracias amigo pollero la semana que viene Arnold falleció falleció pegadito falleció pegadito ¿cuántos años tienes años? en 2010 por ahí pero además me dio uno 40 y falleció de una caída o sea que la cosa dramática en fin bueno hemos pasado un buen rato hemos aprendido y yo creo que hemos estado con gente interesante así que ojalá nos volvamos a ver el lunes hasta entonces abusas de la alegría que nos hacéis vulnerables adiós hacia la vida hacia la vida oh 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 oh